De mañana Gracias Francis, recordarle que nuestra amiga Raquel está ausente porque tiene un niño enfermo ya mañana esperamos esté con nosotros y yo actualmente estoy cruzando un virus gripal bastante difícil vamos a compartir con ustedes el tema de la seguridad alimentaria en República Dominicana Recientemente el Banco Central publicó una cifra de un crecimiento de 5.6 en los rubros agrícolas el Banco Central que nos tiene acostumbrado a hacer estadísticas y presentar en informes nacionales por los diferentes medios y periódicos estos crecimientos hechos en tinta pero también el Ministro de Agricultura Ángel Esteve sale muy alegre a la ligera diciendo también que la agricultura creció 5.6% pero resulta que el mismo informe del Ministerio de Agricultura contradice lo que él dice ¿Por qué? Porque los principales rubros de producción nacional para lo que es la seguridad alimentaria de un país como es la habichuela por ejemplo, que antes se sembraban 388 mil tareas de habichuela y que actualmente apenas se siembran unas 170 mil tareas de habichuela prácticamente se ha reducido a la mitad el área sembrada y el área producida entonces, si nos vamos también a la cebolla este rubro agrícola se ha disminuido en más de un 20% las áreas que se dedicaban a la siembra de la cebolla de 61 mil tareas bajaron a 40 y pico de miles de tareas y que decir del ajo que se sembraban unas 16 mil tareas y apenas se están sembrando unas 2 mil y pico de tareas 3 mil y pico de tareas una política dirigida directamente del Estado para provocar e incidir en las importaciones que se hacen a nivel nacional empezando por las habichuelas que es muy atractivo ha llevado el precio de 42 pesos la libra a 48 pesos la libra con el entendido que nos dicen a nosotros que con las importaciones todo el pueblo se va a beneficiar porque los rubros van a llegar a menores precios graso error y una mentira hecha muy grande aparentemente como si fuera una verdad perjudicando al consumidor nacional lo mismo pasa con las áreas que estaban dedicadas a la yuca se redujo en más de un 7% el área que estaba dirigida a la producción de batatas se redujo también en más de un 11% y si así nosotros vamos tomando rubro por rubro solamente vamos a encontrar la papa también se redujo en más de un 30% el área de la sembrada así nosotros si investigamos cada uno de los cultivos que le dan a este pueblo lo que es la seguridad alimentaria solamente encontramos un crecimiento y es en el cultivo del arroz apenas creció desde el 14 a la fecha en 3 años 300 mil quintales eso es todo el crecimiento que ha tenido la agricultura el plátano se redujo también en más de un 11% las áreas que se cultivan de plátano no así la de guineo la de guineo se mantiene incluso ha ido en aumento por las los atractivos internacionales de las exportaciones lo que quiero decirle que nuevamente el banco central vuelve a mentirle al pueblo dominicano referente a lo que son los rubros principales de la canasta diaria del pueblo dominicano y también el ministro de agricultura al decir que los diferentes rubros agrícolas han crecido y que la agricultura ha crecido en más de un 5.6% y nos preguntamos ¿dónde es que ha crecido? cada vez vemos los campos con menos gente cada vez vemos las ciudades apiñadas con más y más dominicanos huyendo de los campos por la falta de planificación y por la improvisación gracias al plan de las visitas improvisadas de Danilo Medina la agricultura dominicana se encuentra hoy en reducción y se encuentra hoy en un letargo se encuentra hoy en una falta de planificación se encuentra hoy en una falta de seguridad para darle a este pueblo la seguridad alimentaria que necesita y la estocada final se la quieren dar por la falta de oportunidades a los productores nacionales empezando por ellos tener que accesar a créditos fuera de lo que es la banca privada porque no se lo dan porque no hay seguridad y también muy pocos créditos en el banco agrícola si la demanda es de 100 mil millones de pesos para desarrollar la agricultura nacional apenas pueden alcanzar tal vez de eso un 25% y eso es mucho decir también la falta de competitividad como se puede competir en las condiciones que vive el campesino dominicano con un producto que lo lleva lleno de tierra hacia el mercado como se puede competir con un pueblo dominicano con un campesino dominicano donde sus caminos están intransitables no pueden sacar sus rubros agrícolas es caótico como desde cosecha post cosecha el manejo hasta llevar al mercado es sumamente costoso porque tenemos el combustible más caro de las Américas lo tenemos nosotros aquí y con combustible caro hay que pagar pasajes caros y hay que ponerle eso entonces encima al precio de los rubros agrícolas caminos malos combustible caro y falta de tecnología en el campo por la improvisación estamos Fulvio en una lucha ayer abrimos el proyecto de movilizarnos y de reclamo en contra de la salsa de los combustibles porque aquí es el único lugar que no se ha hecho nada en este país y en Argentina el día pasado porque el gasol creo que fueron 15 centavos casi se arma una revuelta ¿cómo podemos nosotros competir Francis si no tenemos nosotros la tecnología adecuada en los campos los caminos la educación al campesino y también los altos costos de los combustibles y los altos costos de la energía ¿de qué manera podemos ahora nos enteramos que la refinería dominicana no refina nada estamos recibiendo refinación de otros países eso viene directo y estamos vendiendo el combustible distribuido en el país simplemente el gobierno se encarga de ser un intermediario y tenemos y tenemos una cartera que la dirige ¿cómo se llama? el de Felucho Felucho Jiménez con un grupo de canchanchanes ¿y qué hace la refinería? y nosotros con el combustible más caro de la tierra así no podemos competir en ninguno de los renglones mucho menos en el renglón agrícola con la mayoría de los productos no podemos competir como familia con los bolsillos que no nos rinde el dinero con la mayoría de los productores en condiciones caóticas casi todos hipotecados vendiendo todo lo que tienen porque no alcanzan a comprar incluso los insumos que hoy se han dejado a la libre oferta del mercado sin ningún tipo de protección del Estado hacia ese sector tan delicado como es la producción de alimentos pero otra de las cosas es ese gran valle de San Juan más de 500 mil tareas de las cuales se dedicaban más de 300 mil tareas a la producción de habichuelas hay otros rubros como el arroz los víveres las diferentes viandas las hortalizas las frutas los plátanos y hoy hay una empresa la gold webs que está atentando con lo que es la vida del río San Juan el río que nutre al yaque del sur el río que nutre y va a nutrir también a la presa de monte grande y hoy hay una empresa minera canadiense que quiere explotar oro en la misma loma allá en hondo valle de San Juan el proyecto romero diciéndole a las gentes que eso es un proyecto sin contaminación diciéndole a la gente que no van a usar el cauce del agua del río San Juan entre otras mentiras y hoy el pueblo de San Juan está en lucha pero no solamente debe de estar en lucha el pueblo de San Juan sino todo el pueblo de República Dominicana porque somos una isla y si nosotros dañamos el recurso más apreciado que es el agua y si nosotros ponemos en peligro la alimentación de nuestro pueblo ¿a dónde vamos a llegar? tomando en cuenta que necesitamos alimentar 11 millones de dominicanos más un trasiego de casi 6 millones de turismo de turistas que hay aquí que si usted lo pone que duran 15 días esos son casi 2 millones más son 13 millones más los haitianos que tenemos aquí tenemos que alimentar prácticamente 15 millones de dominicanos ah es mejor comprar todo comprar ¿y dónde están esos dólares? hay que buscarlo en el mercado para comprar 10 millones de dominicanos más los otros que viven aquí de forma irregular que viven aquí estamos hablando de alta tasa entonces ¿qué nosotros necesitamos? en un dólar que casi ronda los 49 pesos por dólar ¿hacia dónde vamos a llegar? ¿qué queremos hacer con nuestro país? antes de continuar mi comentario vamos a escuchar este contacto muy buenos días muy buenos días buen día buen día ¿de? 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 ¿de la cancha de los maestros de la mañana? ¿de la cancha de los maestros? ¿de la llamo? no sé se está cortando la llamada se está cortando la llamada tiene mucho ruido bueno a la cancha de los maestros que hoy se inaugura Francis la cancha de los maestros ah ok ya que si no no me invitaste muchísimas gracias muchísimas gracias por la intervención lo que se espera hacer en Valle de San Juan en la Loma de San Juan con esa empresa minera es tratar de colapsar totalmente lo que es la producción agrícola nacional empezando allá luego continuar en toda la cordillera central donde están las madres de todas las aguas ahí que se producen todas las aguas incluso ahí se producen las aguas de los embalses que hay en Haití que garantizan el agua para el área cultivable que hay en Haití y si siguen con el ganar ganar con esa ambición van a continuar entonces con lo que es la muerte de este pueblo dominicano poco a poco la mayoría de nuestros ríos están totalmente contaminados totalmente contaminados ya no podemos contar con ellos como agua potable y ahora también que pongan en peligro la irrigación de los principales terrenos agrícolas del país a donde van a llevar todos los campesinos de San Juan o acaso con esos 200 millones de dólares supuestamente de beneficio en 7 o 8 años se le va a dar a ellos trabajo digno condiciones dignas se le va a dar a ellos salud acaso se le va a dar a este pueblo seguridad alimentaria por qué no mejor invertir en el verdadero oro que tiene San Juan que es su agricultura que son sus campos fértiles que nutren esta tierra y la preñan de frutos todos los años y llenan los mercados de la más variada oferta de diferentes rubros agrícolas yo creo que esa debe ser nuestra prioridad como nación darle seguridad alimentaria a nuestro pueblo y nuevamente decirle al ministro de agricultura que no le siga mintiendo al pueblo porque ya sabemos que lo hacen desde el banco central pero a él no le luce como ministro de agricultura la situación agrícola del país es caótica y hay que enfrentarla con seriedad para poderle dar a este pueblo la seguridad alimentaria que necesita no solamente basarse en importaciones de productos agrícolas dañando la vida del campesino dominicano bueno gracias Julio por tu comentario de mañana de mañana no 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 no